Dios es mi padre fuerte mis oídos y ojos espirituales grite están abiertos y mi corazón grite es buena tierra fui llamado para dar fruto y que mi fruto permanezca grita hoy confieso que veré grita milagros maravillas prodigios Porque su palabra grita me bendice, me sana y me prospera y la iglesia declara fuerte denle un fuerte aplauso al Señor por la palabra y tome su asiento este día abra su biblia conmigo Hechos capítulo 16 versículo 16 el libro de Hechos capítulo 16 y el verso 16 cada mes hablamos una temática en particular Y hoy nuestro tema, nuestra asignación es la revelación y yo quiero hacer que la revelación te saca de la cárcel, diga la revelación me saca de la opresión Y rápidamente la palabra dice aconteció que mientras íbamos a la oración, subraya esa palabra en su biblia diga oración Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando todo el mundo se sienta y guarda silencio diga adivinando Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo Este se volvió y dijo al espíritu diga al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella Y salió en aquella misma hora, cierre su biblia denme un fuerte aplauso, este aplauso para aquel que está hoy por primera vez En la casa del Señor o nos ve a través de la televisión, las redes sociales o la radio Escuche esto, la palabra nos revela como Pablo tenía un tiempo de oración La oración hoy en día está en peligro de extinción Satanás se ha encargado de distraer a la iglesia Demasiado cristiano hoy en día pasa distraído si no es la televisión, en las redes sociales Si no las redes sociales siempre está haciendo cosas que nada que ver con lo que Dios quiere hacer Ahora escuche esto, para que usted y yo sepamos discernir los espíritus debemos aprender a desarrollar una vida de oración Ojo con esto, me explico rápidamente Esta muchacha se movía en adivinación Y es muy importante que hoy yo declare esto y también denuncie esto Hoy en día nos hemos puesto iglesias muy místicas Queremos que todo el mundo nos hable Hay que el profeta me toque, hay que mi pastor me hable Yo te puedo hablar a ti pero ya la palabra habló Decía Pedro tenemos la palabra profética clara ¿Dónde está la palabra profética? en la palabra de Dios Esto es muy importante que lo aclaremos iglesia Le explico por qué Porque si bien es cierto que la profecía es de Dios Y si bien es cierto que la profecía no ha pasado de moda Hoy en día mucha gente ha hecho changoneta de la profecía Yo hace mucho dejé de predicar en la carne Dios te va a dar casa, Dios te va a dar carro No, 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 si usted no es ordenado No va a haber ni casa ni va a haber carro Quiero que me escuche Jesús dijo en San Mateo capítulo 24 verso 21 Y el verso 11 también Que una de las señales de los últimos tiempos Es que se levantarían muchos falsos profetas Se lo leo Mateo 24 11 la palabra dice Muchos falsos profetas se levantarán Oiga esto Y engañarán a muchos Por favor vea esto Mateo 24 11 comienza con muchos falsos profetas Dice y engañarán a muchos Yo repito yo creo en la profecía A mí muchas veces Dios me usa para la profecía A alguien y eso es de Dios El problema que hoy en día La iglesia se ha ganado de misticismo Ay si me habla, ay si me toca El mensaje que te emociona Viene en carro, viene en casa Y la gente No, no va a haber nada de eso Si no te ordenas en tu vida Hay gente que dice Es que a mí me han dado palabra Y la palabra Yo no sé por qué no se me cumple a mí Porque le desordenaban tus finanzas La palabra me la suelta Y no se me cumple a mí Porque no vives en santidad Dios no va a soltar bendición A un desordenado Dios no va a soltar Lo que tiene para ti Si sigues viviendo una vida En picardía Y me encanta su silencio Porque hoy en día debemos entender eso Esta muchacha decía Oh los siervos de Dios Entonces esa palabra almática Te emociona Pero no te da carácter Me encanta que están calladitos todos Mucho cuidado iglesia Lo que usted ve en las redes sociales Hay gente que está echada a perder Porque ven predicadores en YouTube O en las redes sociales Y son engañados por mensajes equivocados Usted tiene que escuchar El profeta de la casa O sea su pastor Usted no puede escucharme a mí Escuchar a otro allá Que dice toda otra sandez O una tontería por allá Si no está basado en la palabra de Dios No le crea a nadie Ay que si el profeta me toca Ay que si me caigo Y mejor no te caigas Pero cambia Ahí van los siervos del Dios Altísimo Una palabra almática Ah anuncia Y en eso Pablo dice Este no es más que el diablo En calzoncillo Suéltala Y la libera Y por liberar a aquella mujer Buen atención Le vino a Pablo persecución Pero que bueno cuando la persecución Viene por hacer lo correcto Sabe que el apóstolo Juan decía En 1 Juan capítulo 4 versículo 1 Amados no creáis a todo espíritu Si no probar los espíritus Si son de Dios Necesitamos revelación Para probar los espíritus Por eso es que me gusta Como Pablo tenía una hora de oración Hay gente que dice Ay el pastor otra vez con eso Del altar No se le olvide el altar Hiciendo la novela esa cristiana El Señor de los Cielos Ay que molesta mi pastor Yo lo amo Él es lindo Pero que fastidia Con no vaya a la cama Si no hace el altar Ya me tiene este aquí Y tu matrimonio Anda patas arriba por lo mismo Encanta su silencio Muchos reciben el mensaje Lo ven ahí Y se hacen los lucos Ah pero dígale Así dice el Señor Y vienen carros Vienen casas Ni la que llega a nada Mateo 6 33 dice El que busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Le vienen carros Casas Trabajo Plata Y todo Si usted no está haciendo Que el reino de Dios Sea primero en usted No espere todas estas cosas Por favor Dos más dos son cuatro Si primeramente usted no busca El reino de Dios Debe entender Que las cosas del espíritu Tienen que ser producidas Con una vida de oración De entrega Y de pasión Pablo libera a la muchacha Y por eso le vino persecución Es muy importante Hoy en día Que usted no meta Su casa A nadie Que su pastor no envió Es muy importante Que usted hoy en día Entienda Que para que usted Y yo podamos Entender la palabra Se nos tiene que revelar Y Dios no le revela A gente vaga O a gente que por todo Se queja O a gente que está distraída O a gente que por todo Anda murmurando Dios se revela A aquellos Que buscan su presencia Todo el tiempo Ahora es muy importante esto Dice el verso 19 Entonces Que los amos Los acusaron Y los metieron presos Alguien diga presos Y dice el versículo 22 Y se agolpó el pueblo Contra ellos Y los magistrados Rasgándole las ropas Después de haberles azotado Verso 23 Mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase Con seguridad Verso 24 Y los metieron En el calabozo De más adentro Y las aseguraron Los pies En el cepo Diciendo Estos hombres Alborotan Nuestra ciudad Iglesia Oro al Dios De los cielos Que usted sea El que alborota Su barrio Todo el tiempo Oro que usted sea El que alborota Su colonia Todo el tiempo Oro que la gente Sepa Que usted es De los que tienen La radio A todo volumen Y su pastora Mediodía O a las 5 De la mañana Dijando a la gente Arrepiéntase El otro día Fui ahí Por un barrio De la ciudad Y yo llevaba Puesta la radio La nuestra Y cuando estaba Escuchando la radio Noté un eco fuerte Y apagué la radio Y bajé el vídeo Del carro Y era una hermana Que estaba ahí No sé De nuestra iglesia O no Pero tenía un parlante De esos que son caros Y tenía la radio A todo volumen Y ese mensaje Que estaba tirando yo Fue con motosierra Me acuerdo yo Porque si le estaba Rungando En el cuello De todo el mundo Y aquel otro Volumen Y la señora Mire En el pasillo Estaba como Hilando algo Era haciendo un crochet Y él hacía Amén Amén Y el parlantote Así Para todas las colonias Yo decía Pobre los vecinos Levanten su mano en alto Pero es que Dios Te puso en ese barrio Para que alborotes Ese barrio Dios te puso En esa colonia Para que los mareros Caigan como iguana Y como jamos Postrados a los pies De Cristo Aleluya Dios te puso En el trabajo Para que tus compañeros Sepan Que no vas a ir Para hacer uno más Sino para alborotar Tu barrio Alguien grite Yo soy un alborotador Ay papayito Sabes que ya Díganos que me va Aliado usted Levante el puño Arriba Grite Yo soy Un alborotador Ponte de pie Y grita conmigo Y yo soy Un alborotador La última vez Levante el puño Arriba Deje a su vecino Que está sentado Ahí déjelo Como siempre Usted levante Sus puños Arriba Diga Yo soy Un Grite Alborotador Por eso Metieron preso A Pablo Escuche mi iglesia Escuche mi iglesia El reino De Dios No se levanta Con gente Pusilánima Y débil Escuche con razón Cuando Dios No mete A una prueba Cuando Dios Permite la opresión En nosotros No es para desanimarnos Al contrario Dios nos mete ahí Para hacernos madurar Y para hacernos Revolucionar ¿Sabe qué dice la palabra En Hechos 7 16 Estos que trastornan El mundo entero También están acá O sea Dios nos puso A usted y a mí Para trastornar Nuestras colonias Y nuestros barrios Iglesia Ya deje de ser Un creyente De la secreta Me está escuchando Hoy Renuncia A ser un cristiano De la secreta Nadie sabe En el barrio Que usted es cristiano Ahí sale con la Biblia Escondida En el lomo Tanto que la Biblia Dice Si esa Biblia Hablara Que dirá De ti Algunos Ni Biblia Portan ahora Son cristianos De la moderna Yo nunca he visto Un soldado Sin espada Nunca he visto Un soldado Un militar Sin arma Ante su Biblia En alto Diga Yo no me avergüenzo De la palabra Alguien Levante su Biblia En alto Diga Yo no me avergüenzo De la palabra Grita Yo soy un trastornador Alguien grite Yo soy un Alborotador Jesús dijo Ustedes son la sal De la tierra Pero si la sal Pierde el sabor Con que será salada Usted y yo Tenemos que meterle Ritmo a la colonia Me está escuchando Iglesia Saque los parlantes Para afuera Ponga la radio Todo volumen Cuando su pastora Está predicando En la radio Súbale la Pongale candela A la cosa Y diga Suegra Ahí le va Vecina Ahí le va Me está escuchando La iglesia Necesitamos Ser alborotadores Lo que tres personas Cerca de usted Diga Que Dios Necesita Un par De locos Que alboroten La colonia Melgar Un par De locos Que alboroten Buenos Aires Barrio Mejía Que alboroten San Francisco La delicia Barranco Chele Gente que alborote Allá arriba Allá abajo En cualquier lugar Hay un par De alborotadores Aquí hoy Aleluya Note esto Lo peor Que pudo hacer El diablo Es mandar preso A Pablo Y a Silas Es lo peor Que le pudo pasar Quiero que me escuche Los magistrados Jamás Supieron Que haberlos Mandado preso A estos dos locos Es lo peor Que le podía Pasar a ellos Porque la palabra Dice que lo metieron En la prisión La mazmorra Más profunda Escúcheme Y allá Los pusieron En los cepos Alguien diga Los cepos Y míreme Que era un cepo Era algo de madera O de metal Que tenía Dos hoyos De tres partes Ponía usted Sus pies De ahí Le ponían Otro pedazo De madera Con otro hoyo Usted metía Los brazos Y luego Otra madera Y usted andaba En moto Así ¿Me está viendo? Ese era un cepo Diga cepo Y entonces Pusieron a Pablo Y a Silas En la posición De arranque Más bien Y Diga a su vecino A mí la crisis Me hacen los mandados Aleluya Aleluya Busca tres personas Cerca de usted Dígale A mí la crisis Me hacen los mandados Aleluya Aleluya Observe Observe Puso a Pablo Y a Silas En posición De arranque Diga a su vecino No importa La prueba Que venga Diga estoy En posición De arranque Para ver La gloria De Dios Habrá algún par De locos Por ahí Que se pongan Conmigo En posición De arranque Y digan Va a empezar Mi mejor temporada No sabe El diablo Lo que hizo Póngase de pie Quiero unos Trescientos Quinientos Unos mil Mínimos Que se pongan En posición De arranque Diga a su vecino Estoy listo Para mi mejor Temporada Escuche mi iglesia Entre más grande Es la prueba Más grande Es la bendición Entre más grande Es la opresión Más grande Será tu bendición Entre más grande Es el conflicto Más sonado Será tu victoria Y pregúnteselo Al rey David Dijeron Está grandote Nadie Hay que lo venza El rey Es tan duro Que hasta la hija Va a regalar Y el dijo Díganle al viejo Que me prepare La guirra Y se puso En posición De arranque Hay alguien Aquí que está listo Para arrancar Hoy Aleluya Busque tres personas Cerca de usted Díganle Yo estoy listo Para arrancar Hoy mi mejor Temporada Está conmigo La iglesia Ah no me cree Abra su biblia Abra su biblia Hechos 16 25 Noten lo que La biblia dice Alguien grite Los metieron Diga Los metieron En la prisión De más abajo Y los pusieron Sus manos Y los pies Donde En el cepo Verso 25 Alguien levante Su mano derecha En alto Y diga fuerte Pero a medianoche Alguien Surraya Su biblia Ponga medianoche Quiero que le ponga Su mano Su besito Díganle La medianoche Díganle Es la hora cero Es la hora cero Aunque todavía Es de noche Ahí comienza el día Otra vez Aleluya Quiero que me escuches Iglesia Hay mucha gente Que hoy va a ser Su medianoche Hasta aquí Se terminó Tu tiempo De tristeza De angustia De ver como Otros se levantan Y tú no Me estás escuchando Iglesia Tóqueme Diez personas Es medianoche Aleluya Medianoche Quiere decir Que estoy en la frontera Entre la noche Y el día Alguien está listo Hoy para cruzar Al otro lado Al día de victoria Y bendición Aunque todavía Vas a ver oscuro Pero viene el sol A punto de empujar La noche Y darte la mañana Más gloriosa Alguien diga Medianoche Alguien grite A medianoche A veces pasan Los peores problemas Y no sé cuántos Han sentido un dolor De muela Medianoche Ay nunca te duelas A las once de la mañana La muela Nunca ese diente Se te atravesó A las tres de la tarde Que todo está abierto Pero ahí tipo Una de la mañana Doce de la noche Aparece aquel dolor Yo me acuerdo Una madrugada A las doce de la noche Me empezó un dolor En los tiempos Que en esta ciudad Las farmacias No abrían 24 horas Y pasé Toda la noche Así miren Hasta que apareció La mañana Diga a su vecino Aunque el dolor Fue fuerte Dígale Viene la mañana Alguien diga Pero a medianoche Diga a su vecino Estoy listo En posición de arranque Alguien diga Estoy en posición De arranque Le voy a dar la clave Alguien diga Revelación Alguien diga Revelación Y note esto Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Que hacía Pablo y Silas Que hacía Pablo y Silas Empúqueme el vecino Que está a su lado Ves por qué andas Punchado Ves por qué Se te va a jelgar Porque no estás Orando papayito No estás orando ¿Dónde está la gente De oración En esta casa La gente que a las cinco De la mañana Está doblando rodillas La gente que a las cinco De la mañana Le dice a Sabanás Sabanás Suéltame Sabanás Que te vayas Te dije Diga a medianoche Grite Pablo y Silas Estaban que Diga Quiere ver cambios En tu matrimonio Ora Habla menos Y ora más Ay mi amor Es que bueno cambiar Ay mi amor Es que vos Ay mi amor Es que vos Oh, oh, oh Hable menos Y ore más Hay muchas mujeres Que si hablan Pero no oran Hay hombres Que si hablan Pero no oran Y el cristiano Que no ora El diablo Se lo devora El cristiano Que está clamando El diablo Está a kilómetros De distancia de él Levanta tu mano En alto Te explico algo Apocalipsis Capítulo 8 La palabra dice Que frente al trono De Dios Lo que está ahí Es el altar Del incienso Donde caen Todas las oraciones De los santos Hay mucha gente Que dice Ay pastor Ore por mí Yo oro por él Le digo Padre en el nombre De Jesús Hale el milagro Ahí Ahora ore usted El milagro se hace Con 1% De tu pastor Y 99% Tuyo Entonces la gente Quiere que el pastor Oye 99% Y él 1 Ore por mí La única vez Que se acuerda Orar Pero para ver Novelas La sierva Y Ahí pasa Sentada El Señor De los cielos La reina Del sur El narco De la esquina El bruto Del tele Ese muchacho Ora por mi pastor Pero el fin de semana Juega el Madrid Juega el Barcelona Juega el Milán Juega el Juventus Y él Pero pregúntele Si ora Dice Y eso que Se come Frito Asado O guisado Ponga su mano En su vecino Y le Nos toca orar Alguien quiere ver Cambios en sus finanzas Empiece a orar Alguien quiere ver Cambios en su célula Comience a orar Por sus discípulos Diga padre Mira estos duros Que tengo Mira estas momias De discípulos Que tengo Señor mira estos Tumores de líderes Que me cargo Y Ahora cambiemos De plática Alguien diga Alguien diga A medianoche Es el mejor momento Para empezar Un mejor día Lleno de gloria Y de favor Cuantos están listos Para cambiar Sus días Hoy Aleluya Tienes que aprender A orar Diga a medianoche Orando Pablo y Silas Levante sus manos En alto grite Cantaban Himnos A Dios Diga Y los presos Diga su vecino Sube el volumen De su oración Sube el volumen De su adoración Usted está haciendo La sopa Y padre Remolineando Remolineando Oiga Hay hermanas Que hasta la sopa Se le quema Porque Le suena El facebook Y ella Aquí no En otras iglesias Hay una doña Que hasta Con el celular En el oído Como Dios Te va a hablar Así Mija Me encanta Su silencio Alguien Diga A medianoche Orando Alguien grite Orando Y adorando Como usted Puede ver La victoria Diga Orando Adorando Y con el mazo Dando Y porque Parte es la oración Parte es la adoración Pero la otra parte También tiene que ver Con acción Ay señor Cambia mi marido Y usted es una mujer Seca No, no, no Hola mi muñeco Como está mi cosito lindo Nunca te huelan A su calcetina Papayito Huelen Huelen como a quesito Así Aleluya Diga Orando Adorando Y accionando Mi amor Y si ponemos Una empresa De suerito Para el queso Y exprimimos Todo el sentido Verá que rico Huele Cosito Alguien diga Orando Accionando Debe entender Usted iglesia Que la revelación Es necesaria Pero también La acción Te lleva A la bendición Y escucha esto Pero a medianoche Orando Pablo y Sila Diga fuerte Cantaban Himnos A Dios Y los presos Los Aprende hermano Cómprese un buen equipo De sonido Tengo un televisor Pequeño Pero hoy en día Compramos televisores Grandes Y equipos De sonido Pequeño Se astuta Hermanos Se astuto Que el cristiano Que no es astuto El diablo Se lo monta A tuto Porque fue Un poquito Bruto Y Diga Y los presos Los oían Como estaba Pablo Alguien Pónganse Me por favor En posición De encendido Vamos Diga a su vecino Ponga su mano Estoy en posición De encendido Diga Estoy listo Estoy filoso Estoy preparado Para ver Mi mejor tiempo De bendición Iglesia La medianoche No es tu peor problema Quiero que me escuches Iglesia La medianoche Es Un Mentor Incómodo Pero es importante El fracaso No es un problema Es un mentor Incómodo Quiero que me escuches La crisis Es una mentora Incómoda Que te enseña Cómo depender De Dios La escasez No te tiene que Incomodar Tiene que prepararte Por ejemplo Yo crecí En una temporada En donde La escasez Era parte De mi vida Pero no me dejó Ahí amarrado Está con mi iglesia Comía poquito Pero hoy todavía Como poquito Eso me permite Ahorrar Y Está conmigo La iglesia Ahora voy terminando Diga Medianoche Es el comienzo De un nuevo día Levanta tu mano En alto Grita La medianoche Es el comienzo De un nuevo día Dice la palabra Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban Himnos A Dios Y los presos Los oían Alguien Muda sus pies Conmigo Por favor Verso 26 Pero con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza Entonces No te escucho Iglesia No te escucho Iglesia Entonces Sobrevino De repente Un gran Terremoto Le pregunto Cuántos están listos Para un tremendo Mover De Dios Hoy en día Vamos Sigue, 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 sigue Tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas Las puertas Levanta tu mano En alto Yo declaro En el nombre De Jesús Que este es un momento Para que se te abran Todas las puertas Puertas Que estaban cerradas En el nombre De Jesús Comienzan a abrirse El momento De la crisis Es el momento De inyección Para un poderoso Milagro Me está escuchando La iglesia Hoy Aleluya Ponte en posición De arranque Y declare No importa La temporada No importa La estación Que estoy pasando Aleluya El día viene Alguien grite El día viene Alguien diga Aparecerá Mi sol De justicia El Dios De los cielos Puede que sea Medianoche Para ti Quizás Las deudas Te están ahogando Probablemente Tu matrimonio Te está afectando Hoy en día Pero yo profetizo Sobre ti Hoy La palabra Profética Es clara Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda Tu casa Te parto Te parto Te parto Te parto Gracias por ver el video.